Bienvenidos a mi canal, ¿qué es eso? Hoy les traigo un nuevo video con los peces A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Los tiramos? ¿En el nicho donde los vamos a tirar? Solo sé que está ahí en un nuevo mapa Me gustan esas casas Chicos, vamos a caer en esas casas Me gusta caer en esas casas ¿Hay un nombre? Ahí, ahí no Ya, un poquito de rueda Mira, te voy a dar tu... ¡Ajá! 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 ¡Ya me dejo levanto así, mamá! ¡Ajá! 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 AMA ¡Ajá! Pero viene con chifón abajo, ¿no es cierto?, así que compra todos nuevos. Diciste que había un problema que hiciste. Un caño hacia abajo hay que comprar, ¿no es cierto? Sí, eso lo compra todo, ¿no? Ah, hay que comprar los caños y de aquí los vienes, un desagüe. Se pone el pez. Y aquel modelo que hace unas cosas, hace el vino ese. Eso, lo miraba yo, así. No te quiero pa' mí, no te quiero pa' mamá. ¡Báchate! ¡No! ¿Quién me estaba matando? Así es. ¡Oh, te...! ¡No! Titi está ocupando. ¡Un niño más! ¡Uno! Bueno, chicos, me mataron. Vamos a jugar otra partida, como les prometí. Eh... Íbamos a jugar dos partidas, como les he prometido, eh... El video anterior de hoy. Eh... Vamos a jugar... La última partida, a ver si ganamos. No tengo ganas de salir, la verdad quiero quedarme en casa. ¿Tienes una deuda que hay que ser a tu comprensión? Mmm... No, 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 no... Es que me importa hasta por qué iba. Muy bien. No. No. No, no, no. No. No, no, no. Ya te voy a arrastrar todo eso. muchas setas ahí está el patrón no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no